El Ministerio de Transporte consideró que las medidas de mitigación presentadas por Costanera Center no son suficientes. Queremos profundizar en este tema y es por eso que estamos junto a don Patricio Sherman, el expresidente de la fundación Defendamos la Ciudad. Pero quiero primero, don Patricio, que pasemos a revisar un informe que justamente habla de la situación que se va a dar en abril. Falta muy poco cuando ya se inaugure este centro comercial. Muy bien. La cuenta regresiva en su etapa final. Menos de 80 días quedan para que Costanera Center entre en operación con la apertura del mall y un supermercado. Una primera etapa del megaproyecto cuyas obras iniciaron en 2006. Esta primera etapa considera la apertura de unos 3.000 estacionamientos. 3.000 vehículos nuevos que se suman a una zona que ya se ve congestionada en la hora punta. Para entrar en operación deben cumplir con 22 medidas de mitigación establecidas en el estudio de impacto de 2009. El diagnóstico del actual gobierno es categórico. La exigencia que se le pusieron al proyecto cuando el proyecto se comenzó hace varios años atrás son insuficientes. Va a haber dificultades de tráfico y por eso Sectra está mirando soluciones de alternativa. Pero ¿qué dicen los expertos? Junto a un arquitecto y un ingeniero en transporte visitamos el lugar para que evaluaran, por ejemplo, el nuevo puente y la calzada extra entre Vitacura y Andrés Bello. El taco que se produce justamente abajo nuestro, lo que vamos a hacer es trasladarlo un par de cuadras más allá. Va a llegar indudablemente al mismo lugar actual. Es decir, vamos a estar trasladando el cuello botella de un lugar hacia otro. Según carabineros, los tacos en el sector pueden generar demoras de hasta 30 minutos. ¿Qué pasará cuando se abra el megaproyecto? Probablemente podría llegar a superar hasta la hora, hora y media, lo cual para un nodo de estas características urbano en una ciudad como esta es algo tremendamente complicado. Otro de los temas pendientes es la construcción de un túnel que conecte la obra con Costanera Norte. Es una obligación establecida en el EISTU para la empresa que desarrolla el proyecto en la medida que utilice una cierta cantidad de estacionamiento. Si no ocupa esa cantidad de estacionamiento no tiene la obligación de hacerlo. Según el plan, el túnel deberá construirse para poder habilitar los 5.695 estacionamientos contemplados en las primeras cuatro etapas del proyecto. No contar con esa infraestructura de apoyo para un edificio, para una intervención urbana de estas características es algo muy, muy complejo. Tengo la impresión de que el puente no va a ser suficiente. La habilitación de una cuarta pista en Holanda y de estacionamientos para bicicletas son otras medidas de mitigación, las que seguramente aumentarán en el corto plazo. Nicolás Yorzún, CNN Chile. Bueno, la nota daba un poco cuenta de la situación que se viene en abril, no queda nada, y donde ya todos los analistas y también las propias autoridades han confirmado que se va a dar una situación bastante compleja desde el punto de vista vial. Así es. ¿Qué es lo que cree usted que falló tal vez en la planificación de este proyecto, este megaproyecto, de una gran envergadura, que ahora nos estamos dando cuenta que va a haber una situación muy compleja en este sector? Mire, lo que usted me ha planteado es muy necesario resaltarlo, porque en Chile, en nuestra opinión, todo se improvisa. En materia de ciudad, al no existir planificación urbana, al no existir lo que se llama urbanismo, menos urbanismo sustentable, se toman medidas sin adoptar los criterios preventivos necesarios para que las cosas se hagan bien. Bueno, le voy a decir algo más. La Fundación nuestra, desde hace más de 5 o 6 años, le estamos planteando a todas las autoridades que todo esto se debió haber previsto hace aquel tiempo. Resulta que el estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano aprobado por el Ceremia de Transporte en el año 2009, eso debió haberse tenido aprobado para la fecha del otorgamiento del permiso de edificación, lo que no aconteció. Es más, este proyecto se inició sin permiso de edificación. El permiso se obtuvo un año después, irregular por lo demás, pero el hecho concreto, que al no existir un Estado que fiscalice, que controle, que mida, que tenga presente cómo van las cosas, se producen este tipo de catástrofe urbana. Por lo tanto, lo que están diciendo los técnicos, yo comparto plenamente su diagnóstico. Estamos en un zapato chino. Ahora, se le han exigido por lo menos 22 medidas de mitigación. Algunas de ellas podíamos ver también que estaban en construcción, los mismos expertos señalaban que tal vez no eran las más óptimas, pero además es importante señalar que estas medidas están en una primera etapa, porque ni siquiera van a estar listas todas las exigencias de estas medidas, de estas 22 por lo menos, para esta primera parte, ¿no? Mire, usted lo ha señalado con bastante claridad. Fíjese que en los países civilizados del primer mundo, las cosas no se hacen después de que se termine el proyecto inmobiliario. Este proyecto tiene considerado el orden de los 700.000 metros cuadrados con chuvio, es decir, es un monstruo, es un aporte en todo caso a la ciudad, pero es demasiado voluminoso, y las externalidades negativas que generan son cuantiosas, son muy variadas. Pero lamentablemente, y en esto vuelvo yo al tema de la ausencia de Estado, el Estado no tiene ese rol conductor que existe en los países desarrollados. Y en eso nosotros tenemos que ser muy claros. Tenemos que cambiar la forma de manejar el tema de la ciudad, sobre todo ciudades tan grandes como la nuestra, que ya estamos sobrepasando los 7 millones de habitantes. Por eso que el tema de fondo es, esto nos debe servir de experiencia para hacer una labor de reingeniería al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y fundamentalmente al interior de las municipalidades que tienen que ver con los permisos que se otorgan para este tipo de intervenciones en la trama urbana. Porque ¿quién le entrega los permisos? ¿Estamos hablando que esto depende del Ministerio de Obras Públicas? No. ¿O esto es propiamente de la municipalidad? Importante señalar que esto está en la Municipalidad de Providencia, responsable de... No, no. Aquí los únicos responsables son los funcionarios que otorgaron los permisos, que son unos distinguidos arquitectos de la Dirección de Obras de la Comuna de Providencia. Estos señores se equivocaron, esto fue ya resuelto por la Contraloría, lo sancionó incluso, pero el hecho concreto que acá el alcalde de Providencia, don Cristian Lavé, no supo manejar el tema pensando a lo mejor que las cosas se iban a solucionar solas con el paso del tiempo. Pero independientemente que aquí hubo una falla garrafal que nosotros le imputamos exclusivamente a la Municipalidad de Providencia, también tiene una responsabilidad compartida, no solamente el Ministerio de Vivienda, sino que también el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas. No puede ser posible, y perdóneme, perdóneme por favor, que se haya aprobado el estudio de impacto vial años después de que se otorgó un permiso de verificación trucho por lo demás. Entonces esas son las irregularidades que de una u otra forma vamos a tener que ir resolviendo como país si queremos tener un grado de desarrollo aceptable. Tú Patricia, hemos hablado hasta ahora respecto a la situación vial, no hemos quedado acotados solamente a ese tema, pero también hay una situación compleja para los vecinos, para las personas que por ejemplo tienen algún tipo de casa o de departamento en estos sectores cercanos, que sin duda van a haber cambios en el lugar donde ellos habitan, muy distinto tal vez al pago que ellos hicieron de sectores residenciales. Y además también entiendo que van a haber algunas situaciones complejas con el comercio. No sé si eso también ustedes lo están estudiando dentro de los planteamientos que ustedes están haciendo respecto a las críticas a este... Mire, estos son aspectos de tipo social, ¿eh? Bueno, a mí no me cabe la menor duda que todos estos pequeños comercios que están localizados en la área adyacente a este megaproyecto, que ocupan una manzana completa, bueno, perdón, más de una manzana. Creo que el territorio del orden tiene como cuatro hectáreas, o sea, es una cosa bastante grande. Bueno, los pequeños comerciantes mueren, salvo que le rienden espacio al señor Polman para que los albergue al interior de Costanera Center, que es posible que así acontezca. Pero el hecho concreto que los vecinos, incluso la Junta de Vecinos de ese sector, muchos años atrás tomó contacto con nosotros para que los ayudáramos, porque ellos, como ciudadanos, como personas que pagan contribuciones, y que de una u otra forma se iban a ver algunos beneficiados y otros perjudicados, en todo caso, ninguna autoridad de este país los consideró para que emitieran algún juicio respecto a este proyecto ad portas, hace cinco o seis años atrás. Es decir, hubo un desprecio absoluto por la ciudadanía, que de una u otra forma, en la que con su voto, le otorga delegación de poder a los individuos que están ejerciendo cargos de alcalde u otras cosas. Y ustedes puntualmente, como Fundación Defendamos la Ciudad, ¿qué están haciendo? ¿Qué, por ejemplo, no sé si están con algún tipo de acciones legales? ¿En qué están con respecto a lo que va a suceder ya en el mes de abril cuando esté en funcionamiento, Costanera Center? Mire, nosotros oportunamente hicimos las denuncias respectivas ante la Dirección de Obras de Providencia, posteriormente ante la Ceremia, Ceremia es una sigla que corresponde al Secretario Regional Ministerial, Ceremia hay en cada una de las quince regiones, por cada uno de los ministerios, en este caso el Ministerio de Vivienda y Euronismo, posteriormente elevamos los antecedentes a la Conchaloría General. Bueno, el hecho concreto que tanto el Ceremia como la Conchaloría ejercieron sus funciones, el Ceremia dictaminó muchas irregularidades cometidas en el proceso administrativo, infinidad, ¿no es cierto? La Conchaloría, tal como se lo dije recientemente, sancionó a estos tres arquitectos, ¿no es cierto?, cuyo nombre no viene al caso de darlo, porque no tiene mayor sentido, pero el hecho concreto que ya partió mal la cosa. Hoy día tenemos un problema latente y esto va a explotar en unos tres o cuatro meses más. Es una situación bastante complicada y vamos a tener que pagar el pato todos los que no tenemos pito que tocar, porque aquí las personas que debieron haber ejercido un liderazgo, que son los ministros, ministros de transporte de aquella época, ahora no, ya es extemporáneo, ya es tarde, el ministro de horas públicas, el ministro de vivienda o la ministra de vivienda, doña Patricia Poblete, todos estos personajes miraron para el lado. Y aunque usted no lo crea, porque yo tengo muy buena memoria, yo vi a la presidenta Bachelet reinaugurando las obras de este proyecto absolutamente ilegal. Ella sabía, o ella debió saber, que el proyecto era ilegal, porque la ministra, en este caso ni a Patricia Poblete, tenía la obligación de señalarle a su jefa, que es la presidenta de la República, que este proyecto estaba lleno de irregularidades. Bueno, la señora Bachelet vino acá con un walkie-talkie, estaba hablando, no sé qué historia. Bueno, por eso que le digo, todo esto redunda... Lo voy a interrumpir solamente un par de segundos, porque tenemos que hacer una pausa comercial, pero vamos a volver y como ustedes saben, vamos a seguir profundizando en el tema que estamos analizando, Costanera Center, como ustedes saben, en abril se abre y vamos a ver cuál es el impacto de esta obra. Así que continúen con nuestra compañía. ¡Gracias!